Al que vive, al que vive, doble más, fuerte un aplauso. El nivel de tu espejo en esta noche va a abarcar el nivel de tu victoria. Pero el nivel de tu espejo va a abarcar el nivel de tu victoria. Y a su nombre, y a su nombre, que Dios mucho nos siga bendiciendo en esta tarde, amén. Le doy gracias al Pastor Luna por recibirnos, la familia de la fe. Le traigo los saludos del Pastor Luna, amén. Estamos aquí, estuvimos unos días trabajando con el Pastor San, que lo hemos tratado muy bien. Así que estamos muy agradecidos con Dios. Le traigo los saludos del Ministerio de Llama de Fuego a las Naciones, de la provincia de Buenos Aires, Argentina Quinta. Así que reciban los cariños y los saludos, amén. Vengo acompañado en esta noche de la mujer más hermosa de Argentina. Dios que no soy ningún siervo, y a su nombre, amor, quiero que te presentes. Que Dios los bendiga hermano. Amén. Le doy gracias al siervo, primeramente a Dios y al siervo de este lugar. Y a todos ustedes por habernos recibido en esta tarde. Mi nombre es Lorena y es un privilegio poder estar junto a ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Saben que venía por un mensaje, pero me gusta hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Dios les cambió el mensaje. Así que lo que en esta tarde usted levante su mano derecha y diga, Padre Celestial, he venido por una palabra. Y sin ella no me creen. ¿Cuánto vino con una palabra en esta noche? ¿Cuánto en esta tarde vino con una palabra? Amén. Tocaron a ustedes, tocaron a ustedes, yo vine por una palabra. Y sin ella no me iré. Amén. Amén. En esta tarde podrán dejarte llevar por el río de Dios para que Dios pueda ministrar. Por algún motivo, Dios le ha dado esta palabra. Amén. Amén. Isaías capítulo 61 lo veremos en el versículo de 1 hacia el 3. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque murió Jehová y ha enviado para el cargo de la nueva a los abatidos, a bendar a los quebrantados de corazón, a publicar y garantar los cautivos y a los presa o captura de la cáncer, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la cáncer de Dios nuestro, a consolar a todos los quebrantados, a ordenar que a los afligidos de Simón se le dé gloria en lugar de ceniza. Se le dé gloria en lugar de ceniza. Padre, tu palabra bendecida, eficiente y eficaz es, te damos la gloria, honra, alabanza, a la emoción que sólo a ti te pertenece. En esta tarde como hombre, me guido de este altar para te darte toda la gloria, para que tú tomes el dominio, el control de todo lo que hagamos y enfrentamos, si únicamente va por la guía, la gracia y la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, gracias a Dios, porque esta palabra bendecida, eficiente y eficaz es, para cumplir en esta tarde todos los que dimos por el pueblo que has enviado, y hoy voy a invitar la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al Dios al cual le sirvo y del cual soy. Dale un aplauso al Señor en esta marcha, que explica su palabra. Gloria a Dios y a su nombre. En el libro de Isaías, capítulo 61, encontraba al profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y empieza a hablar con un nivel de unción. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que aprender a diferenciar lo que es unción y lo que es gloria. Muchas veces, no sé cómo le llamen acá, sacocho, toda la misma olla. Y tenemos, para poder operar, o en la unción, o en la gloria, tenemos que aprender a diferenciar qué es unción y qué es gloria. Por eso el Espíritu de Dios sobre Isaías, empieza a hablar de un nivel de unción, porque dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí, porque me ungió, Dios va. Pegar un pedazo al que está la unión y decirle, Dios te ungió. Pero para algo es. ¿Cuánto crees que Dios te unge, te unge para algo? ¿Amén? Y cuando usted cuenta del versículo 1 hasta el 3, va a encontrar una serie de actividades que están bajo la unción. ¿Amén? Un hombre bajo la unción. ¿Qué es la unción, pastor? Es el poder de Dios dado a los hombres. Un hombre bajo la unción, una mujer bajo la unción, saca preso al cautivo, libera al cautivo, echa fuera de demonios, salga de enfermos y a su nombre. Pero cuando hablamos de nivel, dimensiones de gloria, ya no es el hombre, es Dios mismo haciendo su servicio. Por eso el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías habla del versículo 1 hasta el 3, habla de la única interrupción, pero en el versículo 3 empieza a hablar de una dimensión de gloria. Y él dice que él vio a ordenar que a los afligidos de Sion se le dé gloria en lugar de cenizas. ¿Qué es la gloria, pastor? La gloria es la misma presencia de Dios manifestada en la tierra. Cuando hablamos de la gloria, el hombre no hace nada. Lo hace él mismo, hace su servicio. ¿Amén? Cuando viene la gloria no hay mano de hombre, está la misma mano de Dios. Por eso cuando viene la gloria está la plenitud. ¿Qué significa la plenitud? Plenitud significa todo lo que usted ve y lo que no ve, lo que piensa y lo que no puede pensar, y a su nombre. Por eso en el versículo 3 dice que él vino a ordenar que a los afligidos de Sion posea, al pueblo de Dios, a un pueblo que estaba afligido, a un pueblo que estaba pasando muchas pruebas, se le dé gloria en lugar de cenizas. Cuando en la Biblia habla de cenizas, cenizas es un sinónimo espiritual de poder, de lucha, de batalla, de afligión que hace un hombre. Gloria. Por eso en el antiguo testamento, cuando había un profeta, había un sacerdote, o había un ministro con problemas, lucha, batalla, cuando un rey, un sacerdote o un profeta estaban viviendo situaciones que a veces son imposibles de poder contarla, a veces vivimos situaciones que a veces son imposibles de poder explicarlas. ¿Cuánto no era entendiendo? Dice que los profetas, los reyes, los sueltos, se la ababan, se cubría de cenizas, y era una forma de decirle a papá Dios, no doy más. Esta lucha me ha superado, esta situación me ha superado, y esto pasa muchas veces a nosotros como ministros, a usted como la hija de Dios, que muchas veces usted tiene familiares, tiene parientes que no se la abrió como aún, muchas veces tenemos gente que no entiende tu situación, y hay veces que vivimos cosas que son inexplicables. ¿Cuánto no era entendiendo? Amén. Por eso, levante la mano a alguno que está pasando por cenizas, a ver a alguno que haya pasado por la cenizas en estos nueve meses, a ver mi madre, los que no levantarán la mano, esta palabra no es para vos. ¿Sabes por qué no es para vos? Porque disculpadme, pero sos un hermanito de otro planeta, sos un hermanito de té, y no la digas siempre que está acá, te está mirando a vos también, y te voy a decir el por qué, porque si vos no optimizas prisión en la tierra, sos de otro mundo, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 16, en el mundo, en el mundo, en el mundo tendré aflicción, pero querés confiar, porque yo he vencido en el mundo. ¿Cuánto creen que somos más que vencedores, Cristo Jesús? ¿Cuánto creen que somos más que vencedores, Cristo Jesús? ¿A ver? ¿Sabes lo que pasa? Que no sé usted, pero a mí me mintieron cuando vino la gente. Me dijeron, vení que todo va a pasar, que ya todo cambia, y ¿sabes qué? es mentira, que el problema iba a terminar, que la lucha iba a terminar, es mentira, es una mentira, ¿por qué? Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos afición, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántas madres hay acá? Levanten la mano a la madre, levanten la sola mano a la mamá. Ahora, quiero que levanten dos manos, la madre que ha tenido a sus hijos, cantando un corito, una alabanza. No existe. ¿A ver? ¿Usted conoce alguna persona que haya muerto, cantando una alabanza? No existe. ¿Por qué? Porque por más que usted y yo sabemos, que el morir, que vivir en Cristo, que el que muere vive, todo ser humano cuando muere, por más que conozca a Dios, está peleando con la muerte. O sea, que usted tiene que entender, desde que nació hasta que muera, usted va a estar en una batalla, usted va a estar pasando pruebas, usted va a estar pasando fricciones, pero yo te tengo una buena noticia. Antes no tenía tiempo de ver por ti, pero ahora tú tienes a alguien, que va delante de ti, como poderosos gigantes, y él te dice, yo te doy gloria, el lugar de ceniza. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive iglesia? Él vive reina para siempre, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento, cuando había hombres y mujeres de Dios, que estaban pasando por muchas pruebas, batallas, situaciones, ellos se bañaban en cenizas, y en una madre de ser del papá, esta situación me ha superado. Este problema ya no sé cómo encararlo, ya no sé cómo enfrentarlo, ya no sé cómo poder llevarlo adelante, y de esa manera, Dios acudía con su misma presencia, y a su nombre. Y a su nombre. En el libro original, en el versículo 3, dice, que él vio a ordenar, que a los afligidos de Sion, se le dé la gloria, pero que promiega, de las cenizas. Hay un nivel de gloria, que muchos de ustedes no han experimentado, hay un nivel de gloria, que muchos de ustedes no han vivido, pero yo vengo en esta tarde, por la revelación de la palabra, a decirte, que vas a vivir una experiencia con Dios, por causa de la ceniza, yo vengo a decirte, no le creas al diablo, que te dijo tu casa está en ceniza, tu vida está en ceniza, tu saludo está en ceniza, tu finanza está en ceniza, no le creas, porque ese mismo pueblo, va a venir una diversión de la gloria de Dios, que nunca antes había vivido. ¡Abre todo esta palabra! ¡Abre todo esta palabra! Y a su nombre, y a su nombre, por eso vamos a encontrar, desde Génesis hasta Bucarici, hombres y mujeres que fueron, totalmente promocionados, del mismo polvo, de la misma ceniza, y a su nombre. ¿Cuánto conocen, a los dos días a parar? ¿Cuánto conocen a Neemías? En el libro de Neemías, capítulo 4, versículos 1 y 2, encontramos como que Neemías, tenía una asignación, ¿de qué? De edificar los todos. Yo creo que estoy delante, de personas, las cuales, hay una asignación, de Dios en tu vida. Tal vez sea edificar, tu familia, tal vez sea edificar, tu matrimonio, tal vez hoy, hay una asignación, de edificar, a tu mamá, a tu papá, cuando están congregando. Yo no sé, pero yo estoy seguro, que estoy delante, de personas, de hombres y mujeres, las cuales Dios, nos ha traído, por una asignación, y a su nombre. Y ¿sabes qué? Cuando Neemías, fue a cumplir la asignación, aparecieron los Tobías, los Amalá. ¿Quiénes significan esto? Significa cristianos disfrazados, supuestos amigotes disfrazados, ¿amén? Que no están viendo tu asignación, sino que están viendo, lo que ven sus ojos naturales, y tal vez, hoy, tu familia, te enseñanza, tal vez digan, lo que dijeron estos, Tobías Amalá, que hagan estos débiles judíos, levantarán algo, de ese montón de polvo, de ese montón de cómodo, ¿por qué? Porque vean lo natural, tal vez mucha gente vea de tu marido, un alcohólico, un golpeador, tal vez mucho vea de tu hijo, un joven perdido en la droga, tal vez vea mucho de tu familia, todo perdido, tal vez hasta la ciencia, te ha dicho que tu vida, tu salud, está en un montón de cómodos, pero yo vengo a decirte, de esta tarde, que aquel que te ha llamado, es poderoso, para levantar, ese montón de cómodos, los mayores duros, que nunca te habían vivido, y son esos unos, el que va a parar, y que va a poder, como una salalla, para que visualice, para que vea, para que confunde, a tu propio amigo, a que tome estas palabras, piden un fuerte, 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 aplauso, oh sí, oh sí señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, tocó en el que relató, y decirle, abrochate al cinturón, porque el cincito, despegamos, ¿Cuánto lo creen? Escuchen ¿Cuánto conocen a sabrar, besar y a ver el hombre? ¿A ver? Tres hombres fieles Tres hombres leales Pero no quiero hablar de hombre, quiero hablar de persona Porque para Dios no hay sexo, no hay ni hombre ni mujer, no hay su nombre Para Dios hay corazones Y estos tres hombres tuvieron un corazón de servicio ¿Y saben que cuando yo les habrá un mensaje a ver el hombre Nos comparó por la gente de la congregación Gente fiel, gente que está desmando Gente que está ofendando Gente que nos va a dar una reunión Gente que está al servicio del Señor y a su nombre Gente que está queriendo hacer lo recto delante de Dios ¿Amén? Pero dice que a pesar de todo esto Sabrá el mensaje a mi Dios Fueron probado Y dice que el Rey nos mandó a llamar Y le dijo Ustedes no saben Que yo soy un adicto Que todo el mensaje a mi Dios Que no se puede debajo De la Hollow Que es criado de oro Tendrá que ir a Al hondo de fuego Y esa tarde Salve a la vencedora Y les dijeron ¡Corre! No hace falta que te dejamos nada Porque tú ya sabes Cuál es mi determinación ¿Cuánta gente determinada hay esta tarde? ¿Cuántos hijos determinados hay esta tarde? ¿Saben que Dios está buscando en tu último tiempo? hombres y mujeres determinados en Dios y ¿sabes qué? dicen que ellos estaban determinados y la determinación provocó conflicto a muchos de los que están acá tu determinación te provocó un confrontamiento tu determinación te provocó un confrontamiento con tus amistades que estaban en el mundo tu determinación en Dios te ha provocado confrontamiento pero ¿sabes qué? yo me imagino sabrá que salga y abenegó pensando, diciendo Señor hago tu voluntad y me calienta siente ese macedoto hago tu voluntad y estoy y yo le pregunté al Señor Dios Señor ¿por qué permitiste? si Dios ya sabía que lo iba a salvar o no Dios tiene todo en sus manos Él ya sabía que lo iba a salvar le dije ¿por qué permitiste que siete veces más caliente en el horno? ¿por qué? porque estaba probando el corazón de sabrá de sabrá de sabrá y me dijo y me dijo y me dijo Carlos una es esa la otra es que para que haya más fuego en el horno tiene que meter más leña y cuando vos que más leña que queda más que queda más cebis y Dios me dijo ellos miraron fiel como muchos de mis hijos que están aquí en esta tarde muchos que están acá están fieles a la obra y parece que el diablo cuando más fiel te pone más te calienta el horno más te ha que ir a meditar a muchos de los que están acá el diablo te quería ser costizado el diablo te quería ser al horno pero yo vengo a decirte el horno de fuego para matarte sino que Dios preparó para promocionarte y es un tiempo de promoción porque los que te meten a la muerte van a ver que mayor es aquel que está contigo y aquel que viene contra ti y a su nombre y a su nombre ¿saben por qué? Dios permitió que vayas al horno ¿saben por qué? Dios permite muchas veces que vivamos situaciones adversas ¿saben por qué? porque la gente que te rodea tiene que ver algo diferente en ti para que puedan entender a Dios al cual le estás sirviendo y muchos de los que te rodean van a entender que cuando ellos estuvieron pasando por el mismo hondo que ellos están viviendo por la misma situación matrimonial por la misma situación de enfermedad por la misma situación de escasez ellos estaban muriendo ellos estaban quedando pero ellos van a ver que vos estás pasando por esa situación pero estás caminando ¿por qué? porque hay alguien que va a lado tuyo hay alguien que te acompaña hay alguien que te dijo voy a estar contigo como los días de tu vida va a estar al fin para que un fuerte aplauso a él y a su nombre que es mi iglesia que es mi reina para siempre amén vamos al número de primera de reyes primera de reyes del capítulo 17 vamos a ver el primero del versículo 1 hacia 3 primera de reyes del capítulo 17 entonces el día discrita que era de nuestro morador el cará dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que la hora lluvia en el costillo en estos años sino por mi palabra y vino la palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el ya hablo de otra por favor de posible ¿en uno? sí entonces el día discrita que era de los moradores de Jalá dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia en mi costillo en estos años sino por mi palabra sino por qué sino por mi palabra y vino el palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el aullo que querí que está frente al Codá beberás del arroyo y yo y yo y mandándonos algo que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios escuche el profeta Elía creo que usted sabe esto estaba confrontando a Jezabel ¿por qué? porque Jezabel había gobernado aún el pueblo de Dios con falsas progresivas un gobierno jezabérico acá estaba siendo gobernado por Jezabel y estaban estableciendo leyes sobre la ciudad que estaban contaminando toda la religión y dice la palabra de Dios que día se paró frente y soltó una palabra y los cielos se cerraron mire todos los 31 de diciembre me encierro a darle a Dios la primicia de mi tiempo de mi vida y de mi dinero cada año desde que Dios me llamó al ministerio me encierro los 31 de diciembre a veces saco el 3 el 4 el 5 el 7 el 8 de fe hasta donde Dios me da la asignación y me alina con lo que voy a hacer el próximo año este año cuando me encierro para ayudar al tercer día el Espíritu de Dios me da esta palabra y me dice Carlos Jezabel fue recogida a la Argentina y sabes que yo empecé a entender que el Espíritu Santo me empezó a revelar un montón de situaciones que por causa que Jezabel estaba gobernando la Argentina sucedieron si Jezabel no hubiera sido removida que la Argentina hoy hubiera quedado peor que Venezuela pero por qué te digo esto porque cuando llegamos a Estados Unidos estaba orando en Miami y el Espíritu Santo vino a mí nuevamente y me dio esta palabra y me dijo Carlos tenés que soltar esto sobre el pueblo y decirle que si llega Jezabel a gobernar esta nación estadounidense se van a venir diez años de abruna diez años de cielos abiertos diez años de cielos cerrados y a su nombre y a su nombre ¿por qué? porque cuando gobierna Jezabel los cielos se cierran pero escúcheme bien aunque los cielos estén cerrados los hijos de Dios somos prosperados lo voy a repetir aunque los cielos estén cerrados los hijos de Dios somos prosperados ¿por qué? escúchame ¿por qué te digo? porque la misma palabra profética perjudicó hasta el mismo profeta ¿y sabes por qué yo digo que provocó esto? me dijo Carlos porque todavía en Estados Unidos hay hombres y mujeres de Dios que no se casan con el pecado todavía hay hombres y mujeres de Dios de Estados Unidos que no se casan para dar leyes de renales todavía hay hombres y mujeres de Estados Unidos que ama la verdad que confrontan el pecado que denuncia la muerte y activa la vida donde quiera que vaya al poder de su boca y a su nombre pero escucho la misma actitud hasta lo perjudicó al mismo profeta porque cuando no hay agua no hay cosecha si no hay cosecha no hay trabajo no hay comida ni a su nombre y si no hay comida de trabajo no hay dinero cuando usted haga o sea que algunos profetas pueden decir yo le voy a decir una cosa hay cosas que por más que hagamos lo que hagamos tienen que suceder por más que hagamos lo que hagamos hay cosas que tienen que suceder pero depende de como usted esté alineado en lo que va a nombrar o deshacer amén porque el profeta estaba alineado a la voluntad de Dios y cuando vos estás alineado a la voluntad de Dios Dios en medio de cielos arriba en medio de cielos cerrados Dios te da mi estrategia y a su nombre y a su nombre ¿cuánto creen que Dios te va a la estrategia en medio de la crisis? ¿cuánto creen que Dios te va a la estrategia en medio de tu problema? ¿cuánto creen que Dios te va a la estrategia en medio de tu situación? yo vengo a decirte en esta tarde Dios te va a dar estrategias y Dios le dio una estrategia a el día y le dijo ven al río de Cedrí porque ahí te voy a sustentar y a su nombre y le dijo te voy a mirar los huevos para que te deas de comer por la mañana y por la tarde y vas a beber agua fresquita del río ¿amén? y dice que el profeta fue sustentado ¿qué fue el profeta? ¿cuántos de los que están acá saben que somos sustentados por Dios? ¿cuántos creen que nosotros somos sustentados por Dios? yo vengo a decirte que va a venir el golpe financiero pero vas a ser sustentado por Dios y uno te va a dejar ni te va a desamparar escúchame bien ¿sabes por qué? porque Dios el pleno de tu crisis Dios te va a enviar cuervos te lo vuelvo a arrepentir Dios te va a enviar cuervos Dios va a enviar cuervos a este ministerio en medio de la situación en medio de la crisis en medio de la circunstancia mi casa y yo te viremos a Jehová y Jehová será mi pastor y nada me faltará toca a dos o tres decirle Dios te va a enviar cuervos son feos pero traen bendiciones ahora toca los de muerte cuando ven que los cuervos arrebatá la bendición con los ojos cerrados y a su nombre y a su nombre ahora el siglo XIII el día le dijo no tengas temor veas como ha dicho y el día le dijo no tengas temor ¿por qué le dijo esto? ¿quién era esta mujer? era la viuda porque dice que Jehová le dio la estrategia el día pero Dios no quiere que dependamos de una estrategia Dios quiere que dependamos de Él ¿por qué? hay muchos militerios que se quedaron en el pasado y nunca se renovaron ¿por qué? porque todavía sigue con la misma estrategia de la década pasada y Dios se mueve en un caño tiempos y temporadas ¿amén? el reino es progresista